Hola, mi nombre es Francisca Ruz y soy ayudante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Hoy queremos explicarles qué es lo que se entiende por invalidación impropia, ya que es un tema que resulta muy difícil de entender para estudiantes de Derecho y también para abogados. Primero, debemos repasar lo que es la invalidación potesta de deber. La invalidación potesta de deber corresponde a una facultad de la Administración a través de la cual va a poder dejar sin efecto actos contrarios a Derecho. Esta se encuentra regulada en el artículo 53 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. La invalidación potesta de deber va a proceder tanto de oficio como a solicitud de parte. Va a ser siempre procedente y la Administración va a poder invalidar actos contrarios a Derecho previo a audiencia del interesado. El plazo para solicitar la invalidación potesta de deber es de dos años. Una vez que la Administración recibe una solicitud de invalidación o de oficio quiere invalidar un acto, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la Administración resuelva, por un lado, no invalidar el acto o invalidarlo. Cada uno va a tener diferentes consecuencias. En el caso de que la Administración resuelva no invalidar el acto, entonces se entiende que no van a proceder recursos en contra de dicha resolución. Por cuanto, en ese caso, la Administración actuó conforme a su facultad de invalidarlo. Por otro lado, si es que la Administración resuelve invalidar el acto, entonces van a proceder recursos en contra de dicha resolución. Por cuanto, en ese caso, la Administración actuó conforme al entendimiento de la invalidación como un reclamo de ilegalidad. Teniendo presente esto, ahora podemos pasar a explicar qué es la invalidación impropia. La invalidación impropia es una creación jurisprudencial que surge a partir de las consideraciones que realiza el Ministro Pierri en la sentencia de la causa relacionada con el proyecto Piscicultura de Río Calcurrupe. En este caso, una comunidad indígena había presentado una reclamación por falta de consideración de las observaciones ciudadanas respecto de cuestiones que habían sido objeto del proceso de consulta indígena. En este caso, tanto el Tribunal Ambiental como la Corte Suprema resolvieron rechazar los recursos por cuanto la comunidad no se encontraba legitimada para reclamar a través del artículo 17, número 6. No obstante, en la sentencia de la Corte Suprema, el Ministro Pierri decide tratar de llenar el vacío legal existente respecto a los recursos que poseen las comunidades indígenas por cuestiones suscitadas en el proceso de consulta. Así, el Ministro Pierri, realizando una interpretación del artículo 17, número 8, señala que las comunidades indígenas y los terceros ajenos al procedimiento poseen una invalidación distinta a la invalidación potestad de ver que se encuentra en el artículo 53. A este tipo de invalidación le llama invalidación impropia. La invalidación impropia, por lo tanto, corresponde a un reclamo de ilegalidad general que procede únicamente en contra de actos de naturaleza ambiental. Este tipo de invalidación va a poder ser solicitado por terceros ajenos al procedimiento. En el caso de los terceros que participaron del procedimiento o el titular del proyecto, se discute en la jurisprudencia si es que procede o no la invalidación impropia. La invalidación, además, procede tanto respecto de la resolución que acoge como que rechaza una solicitud de invalidación. Este tipo de invalidación requiere el agotamiento previo de la vía administrativa. Va a ser procedente en todos aquellos casos en los cuales no existe un reclamo especial de aquellos que se encuentran señalados en el artículo 17 de la ley de tribunales ambientales y el plazo para solicitarlo va a ser de 30 días tanto en sede administrativa como jurisdiccional. Respecto al plazo, el ministro Fierry señala en la sentencia de Piscicultura de Río Calcurrupe que haciendo una interpretación armónica de la ley de tribunales ambientales y la ley de bases generales del medio ambiente se puede concluir que el plazo es de 30 días por cuanto este es el plazo general que entregan estos cuerpos normativos para los recursos. Ahora, teniendo en claro esto es importante para poder entender la invalidación impropia que realicemos una comparación entre la invalidación potestad de ver y la invalidación impropia. Entonces, la invalidación potestad de ver en mano del artículo 53 se encuentra expresamente establecida en este en cambio la invalidación impropia se encuentra en el artículo 17 número 8 y corresponde a una creación jurisprudencial. La invalidación potestad de ver es una potestad o una facultad de la administración en cambio la invalidación impropia corresponde a un reclamo de ilegalidad general que procede únicamente respecto de actos de naturaleza ambiental. La invalidación potestad de ver va a proceder tanto de oficio como a solicitud de parte en cambio la invalidación impropia va a proceder solo a solicitud de parte que en este caso se encuentra consagrada respecto de los terceros ajenos al procedimiento y como ya señalé en el caso de los terceros que participaron en el procedimiento tales como los observantes PAC o el titular del proyecto o también puede ser el titular del proyecto se discute la jurisprudencia. En el caso de la invalidación potestad de ver solo se va a poder impugnar aquel acto que invalida en cambio la invalidación impropia solo se va se va a poder impugnar tanto el acto que invalida como el que resuelve no invalidar. Ambas requieren el agotamiento previo de la vida administrativa y en cuanto al plazo en el caso de la invalidación potestad de ver el plazo va a ser de dos años y en el caso de la invalidación impropia el plazo va a ser de 30 días tanto en sede administrativa como jurisdiccional. Teniendo esto en consideración espero que esta breve explicación de la invalidación impropia les haya servido para poder tener un entendimiento mucho mejor de lo que se trata y como centro de derecho ambiental esperamos que ustedes hayan podido entender lo que es la invalidación impropia. muchas gracias por su atención de la invalidación y la invalidación de la invalidación de la invalidación ¡Gracias!